El día de hoy sí se prendió el cañal, le dieron con todo a Romeo Auerbach. Bueno, algunos dicen que le dieron, otros dicen que él dio. No sabemos en este momento, sino que ustedes van a ser los que van a juzgar quién fue el que le dio a quién en este debate, en donde podemos decir que ya casi se encontraba ardiendo Troya. Por un lado, se mencionaba que los diputados deben de dar información, que se tiene que respetar el acceso a la información para el pueblo salvadoreño. Así es, del lado de Bessi, eso se encontraba mencionando, defendiendo que deben de dar respuestas al pueblo salvadoreño los diputados de la bancada Cian. Y por el otro lado, se encontraba Romeo Auerbach defendiendo a los diputados de la bancada Cian. Así es que, ¿qué dicen ustedes? Les muestro estas declaraciones para que ustedes decidan quién fue el que puso quieto a quién en este debate. Así es que, arrancamos en primer lugar mostrando algunas declaraciones brindadas por el exdiputado Romeo Auerbach. Como les mencionaba, el debate se llevó a cabo entre Bessi Ríos y Romeo Auerbach sobre el artículo 10 específicamente de la Ley de Acceso a la Información Pública y la lista de asesores y planillas de equipo de trabajo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Parejo, no únicamente de Nueva Cidad, sino que, bueno, esta es información que se encontraba mencionando Bessi Ríos, que la deben de dar todos, ¿verdad? Todos los diputados, los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. Y, por su parte, Romeo Auerbach estaba diciendo que ya dieron la información que tenían que dar y que eso de que se les exija es simplemente un plan orquestado en contra del presidente de la República, Neuqueles, y en contra de los diputados de la banca de ASEAN por parte de la oposición. Es decir, en otras palabras, todos aquellos que piden o exigen cuentas claras a los diputados dicen que son parte de la oposición. Vamos a ver esto por acá y díganme ustedes qué es lo que piensan. Vamos a arrancar acá con lo que estaba mencionando Romeo Auerbach, en donde Bessi Ríos le dijo que la información tiene que ser pública. Vamos a ver entonces por acá cómo es que se defiende Romeo Auerbach, o mejor dicho, cómo defiende a los diputados, y por su parte también Bessi Ríos cómo exige información que deben de dar los diputados, cómo debaten este punto. Escuchemos acá el debate. Problemas de salud. Están alegando que por salud, que por seguridad no pudo revelar los datos. Me parece un contrasentido que una bancada que se jacta de decir que tiene seguro al país, hoy diga que no puede revelar los nombres de su gente. Por seguridad, si lo han dicho ellos están equivocados. Mira la respuesta del oficial de enlace, del oficial de información pública. Del OIR. Sí, los nombres de los servidores públicos son datos personales y por... Bessi, deje hablar, niña. Es que no es cierto. Por eso los jueces quizás no te quieren ver. Porque te digo que no es cierto. Puedo volver a hablar. Déjame hablar, Bessi. Vaya, hablame. Los nombres de los servidores públicos son datos personales y por ende información confidencial. Esta es la resolución del oficial de enlace de la asamblea legislativa. Yo le pregunto a Bessi, ¿tú vas a ir a defender a los abogados que después los demande alguien? Es que nadie lo puede demandar, eso con el... Mira, el principio... El que recibe es el oficial. Vaya, el principio de la ley de acceso a la información pública es la máxima publicidad, es decir, todo es público. Cuando se tiene duda, y esa es línea judía provincial del Instituto de Acceso a la Información Pública, si usted duda de entregar una información, es pública. Pero no duda, el oficial no duda. No, cariño, pero es que esa... El oficial está diciendo que no es público. Es que... ¿Y cómo no va a ser público? ¿Cómo es que en la legislatura anterior todo estaba colgado? Antes de la 2021-24. ¿Cómo es que ahora en el frente no robaron tanto? Y vos, ¿cómo no vas a saber si fuiste asesor de esa asamblea? Que estaba colgada la información antes. No. Desde que se... Me estás preguntando. No, la información de los empleados y asesores era pública. Cuando yo estaba en la asamblea no había ley de acceso a la información pública. Perdóname. ¿Desde cuándo está esa ley? Oyeron eso, ¿verdad? Oyeron que dice que cuando él estaba no se encontraba la ley de acceso a la información aún. Esas fueron las palabras que mencionó por ahí Romeo Auerbach. Y bueno, escuchemos en primer lugar la respuesta que le da Bessy Ríos. Vamos a escuchar una vez más acá para que se oiga esa parte donde él dice que eso no estaba todavía. Y ya vamos a ver porque efectivamente ya estaba el acceso... Bueno, esa ley ya se encontraba, ¿verdad? La ley del acceso a la información. Vamos a escuchar una vez más acá, mis amigos, en este momento y veamos la respuesta que da Bessy Ríos. Así es que suelte a la DJ. ¿Vas a ver si fuiste asesor de esa asamblea? ¿Que estaba colgada la información antes? No, la información de los empleados y asesores era pública. Cuando yo estaba en la asamblea no había ley de acceso a la información pública. Perdóname. ¿Desde cuándo está esa ley? ¿Desde cuándo? Por favor, no estabas vos en la legislatura pasada del 2018 al 21, no estuviste de asesor ni en la anterior. El Tribunal Supremo Electoral, hija, es que como sos oposición... Es cierto, es que vos ahí estés indemnizado de ahí, porque no puedes ser magistrado del tribunal. Magistrado sí puedo ser porque no es empleado. No, dice la ley que no. Ya ves que ahí estás pegando con la ley. Habla tres temas de un solo y por eso... Y hay que ordenarlo, hay que ordenarlo. Vaya, espérate. Pero antes de la legislatura, 2021-2024, siempre estuvo colgada esa información y era oficiosa. Porque la línea jurisprudencial del Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido prestido, la máxima pública. Vaya, Bessi, pero el oficial... ¿Se equivocó? Bueno, vaya en el Instituto... Escucharon, ¿verdad? Pero mirale ese, pero Bessi, el oficial ese... Bueno, entonces Bessi le responde y le dice, mira, el oficial se equivocó. Es decir, el oficial que está diciendo que se la sabe de todas todas, que nadie puede debatirle, que es la mera ley, la mera mata donde rasca el tigre, le dice Bessi, pues mira, el oficial simplemente se equivocó. Al decir, bueno, de que no se puede revelar la información. Ya lo decía la misma Tania Pastor, que la información se puede revelar que lo que está bajo reserva es las direcciones. Así lo mencionaba ella, la dirección, un número de entidad, pero no así el nombre de una persona, ni el salario, ni el puesto en el cual se encuentra devengando. Así es. Así lo mencionaba la abogada de la nación, Tania Pastor. Pues bien, acá de eso mismo es lo que le habla Bessi Ríos. Y le dice que la información es pública. Pública. Es decir, que no se puede esconder. Que tendría que darse. Y eso está especificado en la ley del acceso a la información. Pero dice Romeo Auerbach que esa no estaba cuando él se encontraba como diputado. Es decir, en la legislatura pasada está mencionando por acá Romeo Auerbach que no se contaba con la ley del acceso a la información. Bueno, ya vamos a ver al final y le vamos a responder si estaba o no estaba con información fidedigna, ¿verdad? Pero antes continuemos escuchando este debate. Vamos a ver. Suéltala, DJ. Tú te haces el informe. Seguí los canales. Aquí no es lo que diga Bessi o lo que diga Romeo. Es lo que diga la autoridad competente. Entonces, si no tiene razón el oficial. No la tiene. Hay que ir. Anda al instituto. No, yo quiero ir. Vos sí no me van a dar caso. El tiempo es solo cacaraquear en los programas, pero no ir a las instancias. Porque me están preguntando mi opinión. No, perdón. Y yo estoy dando mi opinión. Dar mi opinión es dar mi opinión. No, mi amor, yo no soy Adalir para andar en las instituciones, en la fiscalía, pian piancito. Yo no soy Adalir. Tocaba hablar a mí. Le vamos a regalar un micrófono a estos también. Bueno, ahí escucharon entonces, ¿verdad? No, no, no. O sea, ¿cómo le dice? Mira, si se equivocó el oficial, entonces anda la fiscalía. La manda de una vez Romeo Auerbach. Y ella le dice, no, pues yo no. Yo no voy a la fiscalía. No voy a andar en eso, ¿verdad? Bueno, así es que ahí tienen parte del debate que sostenía Romeo Auerbach con Bessie Ríos. Y bueno, diga ustedes, ¿quién piensan que ganó en este debate? Ahora yo le voy a mostrar información que también se daba a conocer a través de las redes sociales tras este debate donde Romeo Auerbach decía de que, bueno, que no existía la ley del acceso a la información cuando él se encontraba ahí, ¿verdad? está trabajando en la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a ver si eso es verdad. Porque todavía le dice por ahí Bessie, bueno, pero ¿desde cuándo estaba eso? También el mismo Romeo Auerbach dice, ¿y desde cuándo es que estaba el acceso a la información? Pues bien, se lo vamos a mostrar nosotros por acá, mis amigos, ¿desde cuándo se menciona a través de las redes sociales que estaba este acceso a la información? Y es así como llegamos a esto, mis amigos. Acá alguien publicaba a través de las redes sociales y decía lo siguiente La ley del acceso a la información pública la aprobaron un 2 de diciembre del 2010 ¡Juela, chavos! Es decir, hace chorrocientos años, mis amigos, hace mucho fue aprobada La devolvieron, dice, con observaciones y la reaprobaron un 3 de marzo del 2011 ¡Juela, verdad! O sea, ya tiene un buen rato, mis amigos, de haber sido aprobada, ¿verdad? ¡Qué paloma! Bueno, vamos a ver acá qué más se menciona y dice No soy diputado, dice por acá No soy diputado, solo busco en Google Pero aquí también leemos, analizamos, contrastamos y sacamos conclusiones Y muestra estas imágenes, las cuales acá se las ampliamos para que ustedes las puedan ver Acá se especifica el artículo 111, donde dice la presente ley dado en el Salón Azul del Palacio Bueno, tatatatatada, ustedes ya saben qué, ¿verdad? Y ahí aparece quiénes fueron los que estuvieron firmando Como por ejemplo, Ciro Cruz Cepeda, primer vicepresidente Luego, Guillermo Antonio Gallego, segundo vicepresidente José Francisco Merino López, tercer vicepresidente Y Alberto Armando Romero Rodríguez, cuarto presidente, ¿verdad? Ahí estaba todavía Beto Así es, aquel que dice si es hora de ir a comer, que es la una Que ahora se encuentra tras la reja, ¿verdad? Después vemos acá Casa Presidencial San Salvador a los 30 días del mes de marzo del año 2011 ¡Públíquese! Bueno, esa es la ratificación, ¿verdad? Cuando se reaprobó, tal cual como se estaba mencionando Así es que efectivamente ya tiene un buen rato de estar aprobada Lo que es la ley del acceso a la información Es por eso que le mencionaba por ahí Bessy Ríos, hombre, pero si es que antes se colgaba la información Ya estaba Que de todas maneras huevearon los mismos de siempre Ya es otro pisto, ¿verdad? Pero que ahí se encontraba la información Aunque sea de mentiras, pero se encontraba Es lo que está mencionando por ahí Bessy Ríos Con lo cual podemos ver que Bessy Ríos tenía razón En decir que el acceso a la información ya estaba aprobado Desde el momento que ya se encontraba Incluso antes de que se encontrara Romeo Auerbach Dentro de la Asamblea Legislativa como diputado Así es que como lo mencionan por acá Yo no soy diputado, dicen Lo único que hago es buscar en Google Pero aquí también leemos, analizamos, contrastamos Y sacamos conclusiones ¡Excelente! ¿verdad? Ahí está, mis amigos Así es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién ganó este debate? Pero esto no es todo Este no es todo el debate También les vamos a mostrar algo más que se daba en este debate Entre Bessy Ríos y Romeo Auerbach Porque como les dije desde un principio Aquí se encontraban los dos bandos Por un lado Romeo Auerbach defendiendo el accionar que tienen hasta este momento los diputados de la banca de Asián Y por el otro se encontraba Bessy Ríos diciendo que no es así Que ellos tienen que mostrar la información Así es que, escuchemos este otro momento en el cual Debatían referente si se encuentran haciendo las cosas bien los diputados O si se encuentran haciendo las cosas mal Así es que, escuchémoslos Y dice, quítese a los propietarios y déjese a los suplentes Ese sería tu deseo, pero no lo va a hacer el presidente Es que el presidente cualquier decisión que te ome que va desde El presidente no lo puede decir Alguna autoridad judicial Ay, cada vez que aquí no se roborizan por quitar fiscales No me despajan Entonces, si el presidente se le ocurre hacer eso Si se le ocurre hacer eso La gente lo va a apoyar como si se le ocurriría Decir que este domingo en sacrificio a los dioses Va a colgar a los 50 pobres pandilleros La gente lo va a aplaudir Ah, pero usted está comparando a los pandilleros No, no, estoy comparando Eso es lo que está haciendo la oposición Esa es la agenda Deja terminar Deja terminar La decisión que tome el presidente En un sentido o en otro Es la que va a apoyar a la gente Y lo que le ha dado Oyeron eso, verdad La decisión que tome el presidente de la república Nayib Bukele En una o en otra Esa es la que va a apoyar el pueblo salvadoreño ¿Por qué? Porque incluso la misma oposición sabe Que el pueblo apoya al 500% al presidente de la república El cual ha dado paz, seguridad y tranquilidad Al pueblo salvadoreño Es decir, en otras palabras El apoyo que tiene el pueblo salvadoreño Para el presidente de la república Nayib Bukele No se lo quita nadie Y nadie es nadie Así es que no vengan y digan por ahí Que Claudia Ortiz va a tener los votos de alguien Que apoya al presidente de la república Nayib Bukele Eso jamás va a suceder Y todo mundo lo sabe Incluso la misma diputada Claudia Ortiz Sabe que en ningún momento Va a tener los votos del pueblo salvadoreño Libérenlos ya Libérenlos ya Ella sabe que los únicos que tiene Es de los que pide que los liberen ya ¿Verdad? Es decir, de aquellos que les cuento Esos son los únicos votos Según como le han mostrado muchos de los analistas Esos son los votos de ella ¿Verdad? Los votos de sangre Esos son los que tiene seguros Pero los del pueblo Jamás los va a tener Ni en un millón de años ¿Verdad? Bueno, que no los va a vivir Ni nosotros tampoco Pero es una expresión De decir que en ningún momento los va a tener Bueno Vamos a continuar escuchando entonces Esas declaraciones Este debate El cual, como les dije Mis amigos Se puso Ahí Se puso candela Se puso yuca ¿Verdad? Como dice la diputada Por ahí Bueno Vamos a ver entonces ¿Qué onda? Dolido a los diputados Porque yo también te lo he dicho Nuevas ideas líderes no tienen Solo Nayib Tan es así Que comparto lo que vos decís Ante el silencio De los diputados Tuvo que tirar un tuit Gallo gallina Porque cuando el presidente Cuando el presidente Quiere decir algo Lo ha dicho con claridad Compre, se venda Se ordene Se retire Y no eso de te quiero No te quiero Eras mi chero Y no me van No sé Entonces Pero evidentemente Algo está sucediendo De manera interna Porque no se está cumpliendo La orden que él dio Y él a defenderlos No ha salido Ni atacarlos Igual Oyeron Ahí están los dos lados Como les dije Bessi Ríos Él no ha salido A defender A los diputados Es decir Se encuentra mencionando Que el presidente De la república Nayib Bukele No ha salido A defender A los diputados Pero rápidamente También dice Romeo Auerbach Pero tampoco A culparlos ¿Verdad? Es decir Están los dos lados De la moneda Como les dije Por un lado En contra de los diputados Y por el otro lado A favor de los diputados Así es que Ahí están escuchando Las dos caras De la moneda En este momento Ustedes Sigamos por acá ¿Qué pasó con los alcaldes? Porque lo dijo Camín Con claridad Yo no salí A defender a los alcaldes Porque ellos Hay que vieran Cómo salían Si lo dijo Con los alcaldes A mí me suena Que va para los diputados Pero había elección Dijo que no salió A apoyarlos Para que votaran Por él Perdóname El presidente Que rompe el silencio electoral Y dice Necesito a los diputados El día de la elección Hoy se va a contener O sea Yo digo El tuit de ahorita No hay elecciones No ha atacado A los diputados Ni los ha defendido Continúan en la misma ¿Verdad? Ni los ha atacado Ni los ha defendido Le dice entonces Por ahí ¿Verdad? Romeo Ni los ha atacado Y Bessi Ni tampoco los ha defendido Las dos caras De la moneda Mis amigos Y el mensaje No es para los diputados No los ha defendido Es que eso también Te comunica Pero no es para los diputados Pero te comunica Si vos tenés la capacidad No los ha defendido Pero puso un tuit Y dijo Lo importante Del régimen de excepción Puso la última Es que se aprobó ¿A quién A quién va ese aplauso? ¿A quién lo hace posible? No, porque todos ellos Le deben sus curules a él ¿Pero votan? Pues sí, pero no son 45 necesitan Nadie dice Ni está escrito en piedra Que tienen que ser Los que están ahí En 2027 pueden cambiar Muy bien No, presidente Hombre, pida que los destituen No, no va a pasar Bueno, ahí vieron Sí hubo un tremendo Agarrón El que se pegaron En esa ocasión Ahí Romeo Auerbach Con Bessy Río Mis amigos Definitivamente Que ahí sí Hubo un tremendo Agarrón ¿Verdad? Ahí está Mis amigos Bueno Como dijimos Estaban los dos Lados De la moneda Estaban las dos caras De la moneda Mejor dicho Por un lado Que tienen que presentar Información A los diputados Que están haciendo Algo malo Que algo pasa Dice Bessy Río Y por el otro lado Romeo Auerbach Defendiendo Con todo también A los diputados Y también se llegó El momento en el cual Hablaron Referente a lo que dijo El presidente De la república Nayib Bukele Es decir Referente al último tweet En donde Romeo Auerbach Dice que no atacó El presidente De la república Nayib Bukele A los diputados De la banca de Hacienda Y por la otra Parte Bessy Río Le dice Pero tampoco Los defendió Así es que Ahí estaban ¿Verdad mis amigos? Estaban de los dos lados Ahí agarrándose Mis amigos Bueno Definitivamente Esto como ustedes Ya saben ¿Verdad? Es política Mis amigos Y algo que hay que recordar En todo momento En cualquier situación Ante cualquier Personal O miembro De lo que es La política ¿Verdad? Lo que hay que hacer Es utilizar las palabras Que ya nos mencionó El presidente De la república Nayib Bukele ¿Cuál? ¿Qué nos dijo El presidente De la república Nayib Bukele? Bueno No hay que meter Las manos al fuego Por nadie Decía el presidente De la república Nayib Bukele Y nadie Y nadie Es nadie Mis amigos Nadie Es nadie Así es que Ahí tienen Así la situación En nuestro país Salvador Así es como agarró fuego El cañal Mis amigos Así es que ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué lado se encuentran? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Creen que uno tiene una parte de razón? ¿Que el otro tiene una parte de razón? ¿Qué es lo que piensan? ¿Creen que alguno perdió en este debate? ¿Qué pasó para ustedes? ¿Cómo vieron la situación? Déjenmelo en los comentarios Vamos a estar los leyendo Para ver ¿Qué es lo que ustedes piensan? Así es que Mis amigos Si ustedes creen que este segmento informativo Les pareció Dejen su like Y compartan Y nos vemos En otro segmento informativo Acá Como siempre En este su canal Alerta Mundial 503 Bendiciones para todos Pásalo lo mejor el resto de este día Hasta la próxima Nos vemos Y bueno Para algunos que todavía andan ahí Que este día están aterrizando En el avión que agarraron Desde el viernes pasado ¡Salud! Así es ¡Saludcita! ¿Verdad? ¡Nos vemos!